hola charpas a cómo vas y un churrito manda tour de francia 2023 y ha salido un nuevo juego una nueva entrega del tour de francia para disfrutar la tita que tú juntas en el canal gracias a los chicos y a las chicas de nacón muchas gracias y me contó un poquito de qué va dice de pedalea todo con codo con los mejores ciclistas y demuestra tu estilo para triunfar en los campos elicios gracias al videojuego oficial de tour de francia 2023 compite en etapas llenas o sea en etapas llanas o de montaña y experimenta toda la acción de la gran bucle así como digo es una nueva entrega del juego del tour de francia en la capital de abrir la música le quita para evitar problemas de copierre con youtube ya ve cómo se da el asunto aquí tranquilito así que venga tour de francia vámonos carrera entrenamiento paseo pues carrera para que tengo que darle al entrenamiento prenda controlado tu alrededor se controla el básico y arroyo de juego de moto imagino que será un acelerar otro frenar otro frenar ya está digo yo en teoría controles venga a ver continuar comenzar ejercicio de alea 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 el meo ciclista ya tenemos que ir pero no frenes coño y me después la gente puso el botón más deprisa de correr armas pero que este el botón más deprisa esto era lo de aguantar el aire tío lo de para no quedarte sin gas pudo atropellar a la gente no te puede salir no te puede salir no te puede salir dale par chico vale Vale, por ahí va nuestro ciclista. Frenar. Otra vez tengo que hacer la de frenar. Tiene de curvas. Comenzar ejercicio. O venga, aquí entrenando a pasear el megociclista Dumont. Se me llueve lo Dumont. Venga ahí haciendo el canelo, tío. Viendo como pasamos notas en bicicleta. Muy bien, controla la bicicleta. Espera aquí. Ataca. Ataca. Está pendiente el tío, no sube. Ves a el bullar, tío. Para completar este grupo de ejercicio vamos a ver como ataca o sprint. Los sprint. Pulsando A repetidas veces para llegar a la meta. Ah, que tengo que dar a la A. Oye, rollo arcade. No me puedo salir, tío. Alí. Sí. Quiero ir a carrera. Desafío del momento. Carrera. A pastores de Francia. Aquí, Artur de Francia. Dificultad profesional. Me da igual. ¿Más yo? Este mismo. No, no quiero modificar nada. Mejor ya me voy a correr. Continuar. Ah. Tío, selecciona este mismo. A mí me da igual. Este es francés mismo. ¿Quieres modificar este equipo? No voy a modificar. Al menos ya, Artur, tío. Como veis, no hay musiquita porque salta el copy. Si hay musiquita es porque le he puesto una durante el proceso de su edición y ya está. Madre mía. Entonces se tiene que patear el bicho. Joder. Lo va a acabar reventado, ¿sabes? Etape. Etape. Uno. Bilbao. Grande pan. Samedi. Samedi. Era. Landi. Mardi. Mercredi. Mercredi. Vandredi. Samedi. El sábado. Dimanche. Dimanche el domingo. Landi. Mardi. Mercredi. Mercredi. Vandredi. Samedi. Dimanche. Dimanche y Tommy. ¿Mata? ¿Estamos ya o qué? ¡Mega puñadente! Pero lo de aguantar el oxígeno y no se ha agarrado ya. Marta. Está un poco más. Marta. Marta. Pero de los oxígeno no sé cómo irlo. Más rápido dice Aprovechando la caída. Ahora hemos recuperado el oxígeno. Vamos a despegarnos un poco del nota E.T. Más rápido, más rápido. No te vas a pedalear tú, cabrón. Se va a quemar, se va a quemar. Tenemos que aguantar la... Resalvar la energía, aunque nos adelanten, da igual. La barra roja no se recupera, tío. Venga, chavales. Venga, chavales, dice el pavo. Vamos, chicos. No sé si se está recuperando la barra roja, eh. Venga, chavales. Vamos, chicos, ánimo. Voy a ver un montón de pequeños en su vida. Y si con la bandera de Alemania, jajaja. ¡Más, chavales! ¿Vamos a coger el coche? Vamos a coger el coche. Bueno, el coche siempre va a agarrar el mío más que nosotros. Pues la barra no se recupera A ver, se recupera si sortamos Si sortamos, se recupera Vale, está recuperando, está recuperando Vamos Vamos a meterla aquí en caída Aquí recuperamos bastante Vale Eso es Vale, mantén En automático Adelante, adelante, da igual Recuperado, si, gira un poco Una bajadita Lo vecino en puerto de montaña Cuanto mayor sea la categoría, cuanto tal especial No mostrar más, seguir mostrando Lo vecino en puerto de montaña Y más costo de trabajar Pasamos así, hacemos así Segundo Y ya está Bueno, chavos, vamos a dar por aquí La barquete tour de Francia 2023 Está muy chulo, tío Con los años va mejorando mucho más este juego Muchas gracias a los chicos y a las chicas de Nacor Pues gracias a ellos Nos hemos podido disfrutar un ratito con que sea Todos juntos en el canal Ya no sé lo que habrá parecido Chau, pero no sé si queréis Abajo en los comentarios Pero bueno, las me dejo por aquí Muchas gracias de verdad por estar ahí Espero que os haya gustado Otra like, suscribiros Y no olvides comentar Noviembre, sí